Bueno, Borja, en directo para Tiempo de Juego Coruña, lo primero, enhorabuena por ese pase a la final, un poco la valoración que haces del partido y sobre todo también del ambiente, el recibimiento y lo que has vivido durante los 90 minutos. Bueno, empezando por lo último, que es lo más importante, nuestra gente, increíble. Yo creo que cuando empezaba en esto de ser entrenador, mi sueño era poder vivir noches como la de hoy. Bueno, ha sido todo muy bonito. Nos queda lo más difícil, hemos hecho la mitad del camino. Habrá tiempo de pensar a partir de mañana en eso, pero como os dije ayer en la previa, ya es momento de disfrutar lo que hemos conseguido hoy, el ambiente que hemos vivido. Nuestra intención era que la gente fuera un poquito más feliz hoy cuando acabará el partido y creo que lo han sido al término y durante el partido. Así que esa es casi la mejor valoración del partido. Hemos podido hacer sonreír a gran parte del deportivismo otra vez, así que muy contentos. ¿Fútbol? Bueno, pues nos enfrentábamos a un muy buen equipo, como habéis podido ver. Hacían muchas cosas y muchas cosas bien. La primera parte nos ha costado un poquito, hemos tenido más distancias de las habituales en el juego y hemos estado un pelín incómodos. Es verdad que nos pudimos adelantar nada más empezar, pero nos ha costado, nos ha costado. Hemos tenido una intervención muy buena de Ian, que ha estado como todo el año, muy bien. Y bueno, hemos ido cogiendo esas distancias. Creo que el cambio de Mario, que me alegro que le haya salido un partido así, ha hecho una segunda vuelta muy buena. Pues nos ha dado muchas cosas ahí dentro para tener un jugador más, para estar un pelín juntitos. Y bueno, contentos por los chicos. Hay que disfrutar de estas cosas, hay que disfrutarlas. La semana ahora es muy larga y prepararemos la final. Borja, ¿qué tal? Buenas, Fran. Felicidades ante todo. Gracias. Estamos en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Bueno, 4-0. La segunda parte con tu equipo desatado, luego de ese gol al filo del descanso. Supongo que también querías un marcador así para despejar dudas. Cuando uno llega a una fase ya como es una semifinal, bueno, pues bienvenido sea un marcador así, insisto, para intentar ganar confianza de cara a lo que le queda por delante al equipo. Sí, yo creo que a estas alturas el final de año del equipo ha sido bueno, muy bueno. El año en general, ya lo hemos hablado más veces. Creo que hemos hecho muchas cosas bien durante el año, pero hemos tenido un equipo que ha estado intratable la segunda vuelta y no nos ha dado para ser campeones. Pero el equipo ha vuelto a ser en casa la segunda parte, lo que hemos venido siendo. Hemos sido muy cortitos con la pelota, hemos sido muy profundos con los jugadores de fuera, hemos modificado un poquito ahí la estructura con la entrada de Mario que nos ha permitido tener más la pelota y a partir de ahí pues nacen todos los goles cuando hemos juntado más gente cercana al balón. Contento, no es que nos puedo decir otra cosa, ahora preparar el partido, la gente feliz, que cenen con sus familias, que disfruten, porque el año que ha sido muy bueno hemos tenido algún momentillo ahí donde sonreíamos menos. Entonces es momento de celebrar que hemos ganado, que estamos en la final, que no es fácil jugar una final de lo que sea, en la categoría que sea. Así que a por ello. Sí, Borja, ¿qué tal? Oscar Martínez de Radio Marca en directo. Enhorabuena por la victoria. Yo quería preguntarte antes de nada si en el mejor de los escenarios que podías imaginar o que podías un poco visualizar del partido de hoy te imaginabas vivir lo que has vivido tanto dentro como fuera del campo y por otro lado por el cambio de William de Camargo si tiene que ver con la tarjeta, con el golpe que llevó justo antes de acabar la primera parte o las dos. No, hemos tenido dudas durante la semana de quién ocuparía ese puesto. Han hecho 45 minutos cada uno. Ha sido un cambio más táctico de que creíamos que el equipo necesitaba un jugador más ahí dentro que Mario nos lo ha dado y hemos acertado. Pues mira, bienvenido sea. Hemos hecho un buen cambio. Él ha estado a un nivel muy alto y contentos. Entonces, bueno, uno nunca sueña con vivir lo que hemos vivido hoy aquí con tanta gente. Creo, no sé, no sé cuánto tiempo hará que el estadio no ha vibrado como hoy, que la gente se va tan contenta como se ha ido hoy. Pero bueno, era nuestro objetivo y tenemos que dar el último pasito. Borja, por aquí Rafa Maines para Marca. Enhorabuena por el partido, por la victoria, la goleada. Ascendiste con el Mirandés, con el Cartagena. Buscarías tu tercer ascenso, lo estás buscando de hecho. Si se diese, puede ser que sea uno de los más especiales, el más especial. ¿Y qué tienes tú con este tipo de finales de ascenso? Porque llevas tres, vas a llevar tres, si se consigue, en muy poquito tiempo. Bueno, no sé si sería el más especial o no. Seguro que sí, por todo lo que significa entrenar al deportivo. No es sencillo, a nivel personal llegar hasta aquí no es fácil. Me siento un afortunado. Entonces, bueno, poder celebrarlo con tantísima gente. La primera vez que ascendí fue en Mallorca y no era fácil viajar de Miranda a Mallorca en avión. La segunda vez me tocó con el tema del COVID en Málaga, con un estadio vacío. Y ahora vamos a buscar la tercera. No por nada ni por ningún mérito personal, pero creo que la gente del Deport se lo necesita. Entonces sí que creo que va a ser especial por eso. Necesitamos que la gente de Coruña sonría, que lo va a hacer durante toda la semana y esperemos estar el sábado aquí a esta hora celebrándolo. Jorge, ¿qué tal? Sara Gallego de Paraguay Inter Coruña. Esperamos estar el sábado aquí celebrando, pero antes habrá que ganar al Albacete, que venció este fin de semana. Si no, no vamos a celebrar nada. Que venció al Rayo Majadonda. Supongo que ahora estáis todavía contentos por el resultado y por lo que habéis vivido hoy, pero bueno, ¿cómo valoras a ese rival? Pues no puedo valorarle porque no le he visto, ni le he visto hoy ni le he visto durante el año. Ya sabéis cómo ha sido mi año con el tema del otro grupo. Ahora quedan muchas horas para analizarlo, verlo y preparar el partido. Las finales no son fáciles, o sea, que me imagino que esta tampoco lo va a ser ante un rival que tenía el mismo objetivo que nosotros durante el año y que nos vamos a encontrar en esa final. Así que, que gane el mejor. ¿Qué tal Borja? ¿Cómo te ha topado ahora o bestiario después de esta historia? Con mucha alegría, también con cautela, porque ainda queda ese paseño. ¿Cómo os biche? Bien, contentos, pero sabiendo que queda lo más difícil que disfrutar, porque lo que han hecho no es nada fácil. Llegar hasta donde están no es nada fácil. Quiere decir que han hecho muchas cosas bien durante todo el año, pero estaban tranquilos. Es un vestuario, lo he dicho muchas veces, el mejor que he tenido hasta ahora como entrenador, porque tiene una calidad humana tremenda, porque lo hemos pasado bien jugando al fútbol, sin jugar al fútbol, se lo merecen. Bien, tenemos un muy buen grupo de jugadores, los que más han participado, los que menos. Antes he hablado de la afición y de cuánto necesitaban sonreír, y mis jugadores en este caso han trabajado mucho para poder conseguir el objetivo, y ojalá el sábado lo consigamos. Hola, Borja, buenas noches. Manuel García Solano, Asistencia Deportiva Galega, ADG Media. Enhorabuena por la victoria. Quería que nos comentaras cómo habéis vivido desde dentro del autobús el recibimiento al equipo, y todo ese movimiento previo que se montó antes de la llegada del equipo en Riazor. Bueno, pues es algo que es difícil de explicar, que hay que vivir, porque les miras a la gente a la cara y lo que te transmiten es una sensación difícil de describir y de explicar, pero creo que hemos cumplido con nuestra parte el objetivo de hoy, que se sintieran orgullosos de lo que iba a hacer su equipo, y nada, muy contento, seguro que van a estar con nosotros el sábado que viene. Bueno, han estado durante todo el año, pues el sábado, imaginaros. Y desde dentro, en algún momento miedo, miedo porque no quedará ningún cristal vivo. Sí, Borja, a veces el destino es caprichoso, ¿no? Y la semana que viene se va a enfrentar en el otro equipo, o va a estar, va a estar entrenador en el otro equipo, el anterior inquilino del banquillo que tú ocupas, del despacho que tú ocupas, de la silla que tú ocupas y el anterior secretario técnico del club. Realmente es un guión casi que podría venderse a Netflix. Sí, sí que es verdad que son casualidades de la vida. Ellos han hecho también buen año, están aquí con el mismo objetivo que nosotros, y el míster supongo que no querrá ascender porque si no, no podrá volver por su ciudad. O sea que es cuestión de comentárselo y ya está. Gracias chicos, disfrutad vosotros que lo merecéis. Gracias.